Claudia, me gustaría hablar con vos hoy sobre la caída del cabello. Si hay algún tipo de tratamiento o tratamientos que podamos hacer. Sí, tratamientos hay diversos. Lo importante siempre es detectar la causa de la caída. Sí, eso es muy importante porque hay muchos pacientes que tienen una caída del cabello que puede ser estrés y otros pueden estar ligados a problemas hormonales, fundamentalmente los problemas de tiroides. Más allá de eso, los tratamientos que uno puede ofrecer en consultorio son la mesoterapia, plasmarricomplaquetas, ozono. ¿En qué se basan estos tratamientos? La mesoterapia es introducir un principio activo. Pueden ser vitaminas, pueden ser medicamentos, para ayudar a detener la caída y vamos a tratar de que también tenga un nuevo crecimiento. Yo siempre les digo de entrada, fundamentalmente es detener el avance del problema. Además de la mesoterapia, el plasmarricomplaquetas. El plasmarricomplaquetas, siempre recalco que es un tratamiento muy natural. Porque bueno, sabemos que es el hemoderivado, la sangre que uno extrae del paciente, se centrifuga y se aplican las plaquetas con técnica de mesoterapia en el cuero cabelludo, sin dolor, sin molestia. Y bueno, son sesiones, lo bueno es que son sesiones quizás mensuales o cada dos meses y uno no tiene que estar viniendo al consultorio reiteradas veces en el mes para ver un cambio. Y hablaste también de ozonoterapia. Sí, el ozono es una molécula más de oxígeno, por lo cual oxigena el cuero cabelludo. ¿Cómo lo aplicamos? Con una cofia. Es muy agradable. Generalmente yo lo asocio con la mesoterapia. En el paciente se pone la cofia, queda unos 15 minutos con la cofia ozonizando el cuero cabelludo y después se aplica la técnica de mesoterapia. Claudia, tenés pacientes hombres, mujeres, el tratamiento es ambulatorio y después, ¿pueden volver a su vida normal? Sí, efectivamente, uno realiza la sesión y uno tranquilamente puede volver a sus hábitos sin ningún tipo de problema.